100 de gol para Colo Colo, Bartichotto Mira, Espina Gol, 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 gol Gol de Colo Colo, Espina Gol, 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 gol de Colo Colo 30 minutos, aumenta Colo 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 2, Independiente 0 a meta, Espina, gol, gol, Milton Villa, un golazo de Colo Colo, observen, Bartichotto, de la juega Neira, Espina, de media vuelta, un golazo para Colo Colo, notable, Magistral, 2 a 0, triunfo para Colo Colo, Carlos Caselli. Otra vez por el izquierdo, otra vez Bartichotto, como puntero derecho, buscando la posibilidad del centro, el anterior se devolvió para darle con la piel izquierda, ahora como van ganando posiciones los defensores, van en busca de su propio arco, le pega con la pierna derecha.